Seguimos enormemente preocupados y ahora más que nunca por la fractura que en el diálogo social han provocado las actuaciones de la Junta de Castilla y León durante este último año y medio. Esta tierra siempre le ha dado mucho valor a la palabra dada, al cumplimiento de los acuerdos firmados. El diálogo social es una herramienta indispensable para lograr la paz social en esta tierra y lo es más que nunca en un momento de tremenda crisis, de tantas dificultades. La paz social como instrumento para lograr la atracción de inversiones. El diálogo social no es patrimonio ni de los sindicatos, ni del gobierno, ni de la patronal. Es patrimonio de los ciudadanos de Castilla y León. Cuando se habla de los ERTE no solamente vale con que el presidente de la Junta de Castilla y León se dirija al presidente del gobierno diciendo que hay que prorrogar los ERTE, sino también se necesita que se cumpla con los ERTE en el ámbito de la comunidad autónoma. Poner en riesgo acuerdos firmados con el diálogo social, poner en riesgo sentencias dictadas por el Tribunal Supremo es un camino peligroso para esta comunidad autónoma, pero ya estamos viendo cómo lamentablemente la rebelión contra las decisiones de los tribunales y contra las normas en vigor es un modus operandi lamentablemente habitual. Llevo semanas pidiendo que hicieran público el plan de vacunación en esta comunidad autónoma, porque la mejor manera también de luchar contra cualquier posible abuso es la transparencia. Unos cuantos días después de la polémica medida del adelanto del toque de queda, el objetivo que ha logrado la Junta de Castilla y León es que seamos de nuevo una de las comunidades autónomas con los peores datos. ¡Gracias!